Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Valencia hemos convocado un pleno extraordinario para la semana que viene para hacer una declaración institucional del Ayuntamiento de Valencia para posicionarnos al lado de la calle, al lado de todas las asociaciones de jueces y fiscales, de todos los ciudadanos que ven una auténtica aberración ese pacto al que está llegando el Partido Socialista con Chunch, con Puigdemont, con Esquerra Republicana de Cataluña, con el señor Junqueras y también con el PNV, reconociendo y diciendo exactamente todo lo contrario a lo que siempre había defendido el Partido Socialista. Creemos que siete votos no son suficientes para dar de lado a todos los posicionamientos que el socialismo siempre había tenido hasta ahora, a intentar culpabilizar a quienes fueron los responsables de restablecer el orden constitucional en España, como fueron los jueces fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y absolver, amnistiar, perdonar, convertir en inocentes a quienes intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña. Por supuesto, por supuesto, y además invitamos a toda la ciudadanía que puedan asistir, en el caso de Valencia será a las 12 de la mañana en la Plaza del Temple, frente a la delegación de gobierno, y lo que queremos es que sea una movilización pacífica como siempre, pero reivindicativa, reivindicando que España es mucho más, que no podemos tirar al traste nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia simplemente porque un señor quiera mantenerse en el poder, simplemente por la incapacidad de quien ha perdido las elecciones, que quiere llegar a pactos, sea como sea, para mantenerse en el poder, truncando el Estado de Derecho y truncando la convivencia pacífica entre todos los españoles. Gracias.